Tú que me conoces bien, tanto que hasta podrías describir quién soy Y yo que creo que te conozco, pero reconozco que aún me falta más Sé callar cuando me hablas, porque tus palabras suelen desarmarme Tienes ese don perfecto y solo con un beso tú puedes calmarme Tú que me lo has dado todo y yo he dado tan poco cuando pude dar más Nunca esperas nada, cambio a tu lado, comprendí lo que es amar Por eso no me dejes solo, necesito tu cariño Porque sigo siendo un niño cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo Para revivir momentos que no volverán jamás Pero suerte que aún te tengo y tengo ganas de amar Tengo un álbum de momentos, son tantos recuerdos que me hacen vivir Fueron tantos los tropiezos por andar de terco hasta me perdí Perdóname, yo sé que a veces es un amor de meses, lo creí real Cuando eras tú quien me amaba como nunca nadie me ha podido amar Tú que me lo has dado todo y he dado tan poco cuando pude dar más Nunca esperas nada, cambio a tu lado, comprendí lo que es amar Espero no sea tarde, perdón, pero ahora no sé cómo decir este sentimiento que me ahoga Te confieso que ni el ego me dejó contarte, ni el tiempo olvidarte Es que no te quieres, que no pude hablarte Guardo en mi cabeza lo bueno, ya me olvidé de lo malo Y aprendí que tus consejos me hacen mejor ser humano Ahora soy un hombre nuevo y soy mejor Y aunque te prometo olvidarte, por ti aprendí que es amor Tres flores, dos girasoles, llenaste con tu mirada Nos diste todo a tu alcance y no es malo, eres humana No te escribo para nada diferente a recordarte Y a pesar de estos años sin expresar, solo mirarte Yo te quiero, te lo recordaré, te quiero porque parte tuya me ha enseñado Que es amar y que es crecer, es tu mucho más y con la mano en el corazón No quiero pensar si algún día me dicen que no volverás No me dejes solo, necesito tu cariño Porque sigo siendo un niño cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo Para revivir momentos que no volverán jamás Pero suerte que aún te tengo Y tengo ganas de amar Hoy me ataca la nostalgia Oh no, tengo ganas de llorar Abrázame Abrázame Protégeme Con tu vientre otra vez Por eso no me dejes solo Necesito tu cariño Porque sigo siendo un niño Cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo Para revivir momentos que no volverán jamás Pero suerte que aún te tengo Y que eres mi mamá Síndale Exacto A continuación